Música Buenos días, nos encontramos en The Collection en Coral Gables en Florida presentando el McLaren 570 Este es el último modelo que ha sacado McLaren la versión que la lanzamos en el Niro Coral Gables en un color que se llama Vermillion Red El auto es una estructura de fibra de carbón con aluminio posee un motor 3800 V8 biturbo que tiene 532 caballos de ahí viene el nombre 570 570 es la potencia en media europea, 570S Es el modelo más asequible que tiene McLaren al momento el tercer modelo que han sacado, el primero fue el 12C después el C50S y ahora el 570 lo importante es que es el modelo más asequible el precio base son 184.900 dólares entonces lo que McLaren quiere es básicamente su mercado con Percil contra el 911 Turbo que es también un precio base Audi R8 V10 y algo de Lamborghini Huracán El auto pesa 3.100 libras aproximadamente es un auto bastante liviano como mencionaba es una estructura de fibra de carbón y toda la jabla de acá es fibra de carbón es algo bastante seguro, te da rigidez y te baja bastante el peso el resto del auto es un compuesto de plástico y también tiene bastante fibra de carbón que lo aligera para la versión 570S de Estados Unidos el auto viene de serie con frenos de carbón adelante y atrás delanteros tiene 6 pistones traseros 4 pistones también de serie tiene las ruedas 19 pulgadas delanteras 20 pulgadas traseras y otros equipos adicionales ahora lo que McLaren quiere es darle más opciones al cliente por lo que ahora tiene la opción del equipo van en Olufsen tienes también cámaras delantera cámara trasera tienes un equipo de telemetría que te incluye 3 cámaras en el auto y te puede llevar tu auto a la pista McLaren tiene bastante ese background de las carreras de Fórmula 1 entonces lo que ellos hacen es incluir dentro de su sistema IRIS ahora tienen lo que es un lap timer y puedes ir viendo cómo van mejorando tus vueltas McLaren es una marca al ser nueva ellos escuchan mucho a su clientela escuchan mucho las sugerencias ya que el 650-2C fue su primer modelo había gente que sugería qué podrían hacer para mejorar el auto lo primero que tú vas a ver es que la puerta ahora abre mucho más alta y abre más vertical entonces antes el 650-2C se abría hasta acá ahora la puerta abre hasta acá entonces ¿qué es lo que da esto? es mucho más fácil acceso si tú te fijas acá la manera que ellos modificaron la jaula la hicieron con esta inclinación para que sea más fácil entrar y salir entonces ahora el momento que tú entras ya no necesitas alzar tanto las piernas porque esto es más fácil para entrar y salir como te he mencionado en el interior ya no tienes un panel instrumentos normales tienes una pantalla LCD el sistema Iris del McLaren ahora viene con navegación ahí también te va a salir tu cámara de proceso tienes Bluetooth conexión de iPod acá tenemos el corazón del McLaren es el motor M838T es una derivación que ahora se llama M838T es un V8 3.800 centímetros cúbicos y viene con 562 caballos de fuerza es un motor desarrollado por McLaren cambió un poco su diseño y ahora lo que tiene acá es una malla para que con esta malla tú puedas ver el motor siempre no necesitas vidrio no necesitas nada más el único acceso que tienes es acá una vez que lo abres puedes meter agua y aceta al motor todo lo demás es por servicio y se trabaja por debajo en el auto bueno algo interesante del diseño de McLaren es que ellos tratan de poner el logo de cierta manera en ciertas partes del auto entonces como tú ves acá esta luz acá tiene básicamente el logo de McLaren que lo vas a ver acá tiene la misma forma han cambiado mucho el diseño lo que hicieron ahora ellos es trabajar mucho en la aerodinámica entonces ahora tienes acá la aerodinámica y eso canaliza el aire canaliza el aire para que obviamente le dé más más downforce y que el auto se vuelva más estable McLaren siempre está a la vanguardia en lo que es aerodinámica y otra prueba de ello es la puerta que ahora tiene en este auto se llama una puerta tridimensional como pueden ver esto es un hueco y el propósito de eso es canalizar el aire hacia la parte de atrás entonces todo el aire que viene por adelante pasa por acá y también entra por acá y eso lo que hace es lo canaliza hacia los agredidores traseros entonces eso ayuda a enfriar un poco el motor este McLaren en versión de producción pesa 3.186 libras la distribución de peso es de 42% adelante 58% atrás hacer un motor central 0 a 60 ocurre en 3.1 segundos bastante rápido y a 0 a 100 millas por hora son apenas 6.3 segundos el auto viene con una transmisión de 7 marchas SSG una Simless Shift Gearbox básicamente esto es una gran ventaja tanto para ciudad como para pista en pista te hace los cambios de la manera más rápida y eficiente posible y en la ciudad te da los cambios bastante suaves que te hace que básicamente no lo sientas por eso es el nombre Simless Shift el auto es bastante cómodo para uso diario y con las mejoras que han hecho obviamente se vuelve más cómodo hemos empezado a tomar órdenes para el auto la producción empieza alrededor de noviembre y diciembre esperamos tener los primeros autos para fin de año y lo pueden conseguir acá a través de nosotros si entran al website www.thecollection.mclaren.com www.thecollection.com www.thecollection.com www.thecollection.com